En el que yo he pasado momentos en los que obviamente en cualquier otro momento si yo no hubiera cambiado mi forma de pensar, como tú dices, para cambiar esa parte, ese aspecto, me hubiese dejado tirado por mi cuerpo, ¿verdad? Yo he tomado mi proceso en que yo tomo tiempo, analizo la situación y salgo de eso, ¿me entiendes? Y decido salir y llegar a ser mejor, ¿por qué? Es decisión propia de usted. Sí, no, no, estamos de acuerdo. Por eso digo, aquí es cada quien lo que opina. Yo dije, lo primero que se me vino a la mente a mí cuando dijeron, el mejor día de la vida, qué bonito el día que encuentras la libertad financiera. Uno que ve tanta gente que está pensando y que está desarrollando y eso, dice que cuando tú llegas a cubrir tu vida en 100 años a lo que el estilo de vida que llevas, es cuando llegas a, para mí, que es algo muy importante, ¿me entiendes? No por eso me voy a estancar, como te digo, voy a querer crecer más y más, pero la libertad financiera la digo no por eso. Pero a medida que usted va creciendo, va, va, va. No lo invirtieron, ya hay un crecimiento personal. Sí, Karen. Ajá. A medida que usted va creciendo personal, usted se va a volver. Esta conversación es interesante. Ahora, espérate, falta que Chéline nos diga, ¿qué te opinan antes? ¿Qué te opinas de que tú quieras que entiendes? Yo soy como su hijo en este. Un buen panado. ¿Qué para poner el tuyo? El día que nací y el día que descubrí para qué. Los amo, chicos. ¿Qué te escribió para qué? Esa respuesta viene más enfocada a la mente que usted ya. No, 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 no. Los amo, chicos. Bye, tío. Chao. Bye, tío. Chau, chau. Chau. Te dicen bye. Bye, papi. Bye. No lo ves, como la visita uno le sigue para... Deja, yo cierre. Yo cierre es el propósito, sí. Usted tiene una vida por propósito. Sí, yo tengo una vida por propósito. Pero cristiano, o de vida. Integral, señor. Es que tú no puedes separar la vida cristiana de tu vida. Pero es que hay mucha gente que... Si yo no te doy fuera. Si lo ves cristiano, lo primero que debes entender, me dices, basta el día y tu a pan. Que hay que... Por eso, en serio. Y entonces ya no eres entera. Luego te dicen... Pero es que sí, yo no separo los cristianos porque yo soy cristiana. Yo soy evangelista. Yo soy alegría. Yo soy alegría. Y todo mi entorno tiene que ir alrededor de mi vida. Por eso, pero es que me atrasifican entonces porque yo se lo dedico. Por dos cosas. Supongamos que en este momento yo creo un software como Genial. Yo creo un software que ayude a la persona con Alzheimer a ejercitar la mente y ya no tenga Alzheimer. Por ejemplo. Entonces, cuando yo descubrí mi propósito. Desde mi punto de vista del mundo, descubrí que pude ayudar y dejar mi negado. Ahora, desde el punto de vista cristiano. Porque si somos cristianos, cuando dices, mi propósito de vida es para los cristianos. La I-75. La I-75. Mi amor, ya te di felicidad. Mi amor, ya te di felicidad. Mi amor, ya te di felicidad. Mi... Mi amor, ya te di felicidad. Mi amor, ya te di felicidad. Mi amor, ya te di felicidad. Mi amor, ya te di felicidad.